Y mediante allanamientos en el municipio de Tame, la Policía Nacional capturó a tres presuntos guerrilleros con armas y municiones. Al parecer pretendían realizar un plan pistola contra la fuerza pública en este municipio. La Policía Nacional mediante algunos allanamientos lograron la captura de tres personas con armas de fuego y gran cantidad de municiones en el municipio de Tame. Al parecer pertenecen a las disidencias de la FARC. La Policía Nacional se permite informar a la ciudadanía que en las últimas horas, en el marco del plan Choque Construyendo Seguridad, nuestra institución, en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ha realizado una diligencia de allanamiento y registro en el municipio de Tame, donde se logró la captura de tres personas a las cuales se les incautaron abundante material de guerra. Dos pistolas, calibre 9 milímetros, dos revólveres, 900 cartuchos, calibre 7.62. Estas personas aparentemente son integrantes de las disidencias de las FARC, estructura 10. La Policía Nacional ha venido adelantando en este municipio una serie de operativos y de control para tratar de contrarrestar el accionar de estos grupos armados organizados que han afectado a esta zona del país. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que al parecer pretendían atentar contra la fuerza pública en ese municipio. Estos integrantes del Grupo Armado Organizado, disidencias de FARC, eran los que han venido articulando y coordinando ciertas acciones terroristas. Y la Policía Nacional, coordinadamente con nuestro Ejército Nacional y Fiscalía, han venido adelantando una serie de labores de inteligencia y de policía judicial que nos han dado con la captura de estos individuos. El alto oficial aseguró que estas tres personas serán judicializadas por los delitos de fabricación y tráfico de armas. Van a ser judicializados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Para las autoridades del Departamento de Arauca, no se descarta que estos tres subversivos pretendían realizar un plan pistola en el municipio de Tame. No se descarta que estas personas con este armamento estuvieran planeando acciones contra integrantes de la fuerza pública, como lo han hecho en días pasados. La Policía y el Ejército Nacional realizan operativos en el municipio de Tame, con el fin de contrarrestar los grupos al margen de la ley. La Policía y el Ejército Nacional realizan operativos en el municipio de Tame.